El Barcelona llevó a cabo su última sesión de entrenamiento antes de su estreno en esta gira norteamericana. Los azulgranas que se enfrentan este sábado a la Juventus se ejercitaron por última vez en este Coliseo Memorial de Los Ángeles antes de poner rumbo a Santa Clara donde se jugará el partido. Antes de esta última sesión hubo sesión de collejas y discursos de los dos nuevos capitanes, Ronald Araujo y Frenkie de Jong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!